Tiene la palabra Karim Augusto Svodio. Gracias, Presidente. Bueno, permítame, como ya dice otro colega al comienzo de esta sesión, volver a recordar la importancia que desde el 2002 a la fecha no había habido sesiones extraordinarias en el mes de enero, creo que es importante, creo que también da por tierra alguna de las predicciones que se hicieron en la última sesión de que este gobierno venía a cerrar el Congreso. Después de 18 años, no solo que no se cierra, sino que se abre por primera vez en enero para sesiones extraordinarias. Y creo que esto, en contraposición con lo que fue el año pasado, el periodo legislativo donde este Congreso estuvo cerrado, creo que es una impronta distinta que este Congreso toma ante una realidad argentina que apremia. Este nuevo consenso fiscal, por supuesto, que es una pieza de análisis de lo que es el federalismo en Argentina. El objetivo general que tiene esta modificación y en sí misma es poder dotar a los gobiernos provinciales de mayores recursos para poder afrentar el sistema de crisis. Recordemos, como decían varios de los legisladores preopinantes, son los gobiernos provinciales y municipales quienes tienen la mayor cercanía hacia los sectores sociales que en este momento están necesitando de la asistencia del Estado. Eso se logra, por supuesto, a través de la suspensión de los compromisos de reducción de impuestos que impone este nuevo consenso fiscal. Pero este nuevo consenso fiscal permite traer a este recinto del Congreso nuevamente el consenso fiscal original y su análisis y análisis de sus consecuencias. Mire, Guadalupe Nogues, en un libro que se llama Pensar con Otros, dice que cada oportunidad que podamos combatir la posverdad debemos trabajar en ello. Por eso, en estos tiempos donde la desmemoria, las mitomanías, la posverdad son causas comunes, es importante traer nuevamente el consenso fiscal de 2017 y poder analizar no solamente cuáles fueron las consecuencias, sino quienes estuvieron como protagonistas para impulsar ese consenso fiscal. Porque muchas de las consecuencias que tuvo ese consenso fiscal inclusive no tienen posibilidad de reparación en el tiempo. Mire, Presidente, la defensa del federalismo no cambia o no debe cambiar, estemos en la oposición o estemos en el oficialismo. Y creo que en esta sesión se ha visto mucho de eso. Por eso que es muy bueno que levantando esa bandera de defensa del federalismo como un valor fundamental de nuestro constitucionalismo podamos recordar algunas de las consecuencias de ese consenso fiscal. Hace unos días, la Unión Cívica Radical planteaba en una nota o daba a conocer un documento que lo titulaba Adiós al Federalismo, como un análisis de los primeros 30 días o de alguna de las medidas económicas de este nuevo gobierno. Es una piecita de posverdad pura. Tiene un análisis particular sobre determinadas cuestiones en la Argentina. ¿Por qué decimos que es una pieza de posverdad? Porque si bien reconoce y hace un reconocimiento en esta nota con respecto a la crisis que vive la Argentina, también plantea una crítica al congelamiento de las tarifas. Y dentro de esta desmemoria absoluta que contiene esta nota, plantea una crítica al congelamiento de las tarifas de transporte y establece que solo favorece a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires, o al conurbano bonaerense y a la ciudad de Buenos Aires. Cosa que compartimos y que creemos que hay que solucionar en un futuro en la Argentina. Pero nosotros lo compartimos desde hace un tiempo porque nosotros nos opusimos cuando el gobierno de Cambiemos con el apoyo absoluto de la Unión Cívica Radical, modificaron el criterio de subsidios transformando a los argentinos en usuarios de transporte de primera, aquellos que merecían el subsidio del gobierno nacional, y usuarios de transporte de segunda, que es aquellos que usan el transporte para estudiar, trabajar, ir a atenderse al hospital, que eran los del interior de la Argentina. Nosotros nos opusimos y por eso mantenemos nuestro criterio con respecto a qué es la defensa del Ferrari. Por eso esta visión particular, debemos recordar los efectos del pacto fiscal, porque son los mismos que le reclaman a un gobierno de 30 a 40 días la solución de las asimetrías respecto del federalismo argentino, son los mismos que apoyaron el pacto fiscal. A modo de ayuda a memoria, el pacto fiscal contiene varios elementos que nos ayudan a determinar en una clase qué es atacar el federalismo en la Argentina como un valor constitucional. Este pacto fiscal que se llamaba consenso fiscal, que fue conocido como el pacto fiscal y que en este congreso decidimos llamarlo el apriete fiscal. Apriete porque lo que se vendía como un consenso era el aprovechamiento de un poder ejecutivo nacional de los desequilibrios económicos que tenían varias de las provincias argentinas para hacer elegir entre conservar su autonomía o conservar la paz social y brindarle los recursos que necesitaban. Por eso obligaron a varios gobernadores y a algunas legislaturas provinciales a acompañar un documento que limitaba no solamente su autonomía, sino que también limitaba las competencias originarias. Fue el instrumento que le permitió al gobierno nacional ejercer la presión necesaria para obtener la reforma previsional del 2017. Fue el instrumento que establecía dos categorías de provincias distintas. Una como la provincia de Buenos Aires en donde el propio gobierno nacional ejercía la procuración para solucionar la composición del fondo del conurbano bonaerense, mientras San Luis, Córdoba y Mendoza miraban como después de litigar 15 años en la corte a la provincia de Buenos Aires se le pagaba este fondo a través de este consenso con prácticamente menos de un año de iniciar su demanda en la Corte Suprema. Fue también un apriete cuando se cambió la distribución del Fondo Federal Solidario porque se estableció en este mismo consenso fiscal que aquellas provincias que no firmaran lo perdían y que el resultado de ese acrecentamiento se dividía entre las que sí lo tenían. Por eso creo, señor Presidente, que es importante y es sano para el federalismo argentino que recordemos no solamente cuáles fueron los efectos de este consenso fiscal, sino también quienes participaron en su consagración porque, como decíamos recién, la defensa del federalismo no cambia como posición cuando uno está en la oposición o está en el oficialismo y por eso reafirmamos nuestra vocación de que este Congreso se transforme dentro de la división de poderes en una herramienta de la defensa del federalismo y nuestra Constitución Nacional. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado.